bueno buenos días buenos días virginia donde vamos hoy al carrefour muy bien vamos a antes de que empiecen los saqueos vamos a abastecernos un poquito más bueno es que en madrid ya están si en él por ejemplo en el mercadona hoy por la mañana la gente estaba haciendo cola para entrar y ya terminaron con todo están dejando los supermercados vacíos entonces antes de que llegue aquí nosotros vamos a comprar lo necesario y aparte de los precios están subiendo como aunque algunas cosas están subiendo y otras están están bajando claro pero vamos a prevenir un poquito raro si más vale prevenir y tener la comida que nos falta y vamos vamos a aparcar aquí a ver qué tal y 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 ¡Gracias! 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 Fulg�� ¡Gracias! en la madera ahora sonidos se sumir manchame sin sen no las Bueno, y como se puede ver, aquí estamos en el Carrefour, y están todas las cajas decías, hay unas pocas cajas con gente en el final, y bueno, no hemos... Y dentro del supermercado hay muy poca gente también. Sí, estamos al mediodía también, pero bueno, lo que no hemos podido mostrar, lo que hicimos grabar directamente es a todas las cajeras, las cajeras sí que están todos con guantes. Exacto. Y bueno, y ahí tenemos... Vamos a mostrar que han puesto aquí un dispensador de... Vamos a poner un poquito, ¿no? Sí, de alcohol con gel y toallitas. Y aquí las toallitas. ¡Ay, qué pulsa! Que es para limpiar... Aquí es para pasar el Carrefour. Ya está. Bueno, muy buen sistema de prevención, ¿no? Sí. Y lo más importante también es las cajeras. Y bueno, falta que les pongan las carillas, que les dejen las carillas, que es más protección. Pero bueno, por lo menos están con los guantes ahora. Sí, bueno, que las pobres cajeras ahí están expuestas. Claro. Una forma de protegerse sería guantes y las carillas, pero bueno, por lo menos tienen guantes. Es importante. Y bueno, nada, Virginia, ¿nos vamos dejando por aquí? Sí. Y nos vamos. Bueno. Hasta la próxima, entonces. Hasta el próximo vídeo. Bueno, no se olviden si les ha gustado el vídeo darle like o si lo ven interesante, por lo menos. Suscribirse y dejarnos un comentario. Y compartir el vídeo también, por supuesto. Bueno, hasta la próxima. Muy bien, adiós, Virginia. Adiós. Bueno, no sé si ha salido, pero no. El estornudo. El estornudo brutal. Que ya sentís estornudar y te entra el pánico. No, es que justamente detrás nuestro sin cubrirse la cara. Sí. Nada, nada. Nada, nada. Pero bueno. Así, a lo que salga. Así estamos, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado al estornudar, pero... Bueno, vámonos, Virginia. Vámonos, sí. Vamos.